Música Ay, yo sembré una hierba buena, hay una mata de culantos ¿Cómo quieres que yo te olvide, la fuente con este canto? Música Ay, yo sembré una hierba buena, hay una mata de culantos Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo ¿Cómo quieres que yo te olvide, la fuente con este canto? Música Ay, yo sembré una hierba buena, hay una mata de culantos Música Ay, yo sembré una hierba buena, hay una mata de culantos Música Ay, yo sembré una hierba buena, hay una mata de culantos Música Ay, yo sembré una hierba buena, hay una mata de culantos Música 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 ¡Gracias!